Buenos días, hola a todos y a todas. En primer lugar, quiero pedir que las mujeres que han participado en el video que vamos a presentar hoy se acerquen aquí y nos acompañan en este ato del ayuntamiento. Gracias por acompañarnos en este día. Felicidades a todas las mujeres en el Espíritu Internacional de la Mujer. Y vamos a comenzar con la lectura del manifiesto. Declaración institucional con motivo del 8 de marzo y internacional de la mujer. Por motivo del Día Internacional de las Mujeres, este viernes 8 de marzo, fecha declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1977, la Consejera de Berencia Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, eleva al Gobierno de Canarias para su aprobación la declaración institucional siguiente. El Día Internacional de las Mujeres es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género en una sociedad en la que aún persisten las desigualdades. Hoy se conmemora la lucha de generaciones de mujeres que incansablemente han reivindicado la igualdad de derechos, la justicia y la participación en todos los ámbitos de la sociedad. En pleno siglo XXI continúan existiendo discriminaciones y abuso contra las mujeres, desigualdad por razones de género, asesinato machista y discriminación laboral, social y familiar. Como personas individuales, como sociedad y como administración, es nuestra responsabilidad hacer justicia y visibilizar a más del 50% de la población mundial porque todavía hoy las mujeres siguen encontrando obstáculos para desarrollarse personal y profesionalmente. y debemos trabajar para que esto no sea así. Hola, existo. Mi historia, mi logro, mi nombre. Es el lema de la campaña del Instituto Padario de la Igualdad para este 8 de mayo. En ella, las mujeres reivindican hacerse valer por sus propios méritos. No queremos perpetuar expresiones propias del sistema patriarcal, como la hija de, la mujer de, la hermana de. Queremos contribuir a romper el techo de cristal que impide a las mujeres acceder a determinados niveles de responsabilidad laboral. Queremos que ocupen el lugar que les corresponde, el lugar que les ha sido arrebatado a lo largo de la historia. Queremos corresponsabilidad en el hogar. Queremos nuestros nombres y nuestros apellidos. En 2024, el Instituto Padario de la Igualdad cumple 30 años de historia. Comenzó su actadura en enero de 1994 como Instituto Padario de la Mujer. Después de luchas feministas por conseguir que fuera una realidad y a pesar de todos los obstáculos encontrados. La violencia de género en todas sus vertientes y la desigualdad entre el censo ha formado parte de nuestra sociedad desde siempre. Desde ese día hasta hoy, la comunidad autónoma de Canarias ha crecido. Ha sido capaz de promover la perspectiva de género en la acción de este gobierno. Y, además, ha desarrollado programas específicos para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en ámbitos como el laboral, el educativo y el público. Pero también desde un punto de vista transversal en las diferentes consejerías. Aún así, a pesar de todos los esfuerzos, en nuestro entipiélago han asesinado a 106 mujeres y a 8 menores desde el 2003, año en que convenzó el cómputo oficial. Cualquier sociedad democrática se debe implicar en mejorar las políticas de igualdad de género y debe reparar y asignar los espacios robados a las mujeres, así como a luchar contra la invisibilización histórica del talento femenino. Este es nuestro compromiso como gobierno. Un día como hoy, 8 de marzo, nos brinda la oportunidad de visibilizar los logros de las mujeres en diferentes campos. Pero, al mismo tiempo, nos recuerda la necesidad de seguir trabajando en temas muy cantentes y que son prioritarios. También debemos destacar que la sociedad, cada vez más, se involucra y rechaza cualquier situación de violencia contra las mujeres y los menores. Por eso, por eso, este gobierno seguirá luchando con su violencia en el Estado, desafiando las políticas de violencia, abogando por la humanidad y apoyando en la participación plena y en la actividad de la sociedad, de las mujeres y las niñas en la actividad de la sociedad. Trabajar en el área, con la transversalidad y en todos los órganos que controlan las mujeres. Así es que está bien la educación de las mujeres centrales, formando a los pueblos de las mujeres, a las empresas y a las comunicaciones, computando en asociaciones unidos y incluso el trabajo con las mujeres. Poniendo operativo, online o telefónico o móvil. Gracias. Bien. 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 Poniendo operativo, online o telefónico a disposición de la población. Trabajando conjuntamente con los siete cabines. Realizando campañas de concienciación, sensibilización y prevención. Apostando por jornadas formativas con la participación de profesionales en el ámbito del trabajo social. La psicología, el personal técnico, los puristas y las asociaciones. Elaborando guías y estudios. Facilitando ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. Acompañando a las víctimas y a sus familiares. Y manteniendo una red de recursos por las administraciones de todos los niños. Gratuito y confidencial. Reconocemos que hay metas que aún se deben seguir trabajando. Y que las políticas públicas son la base para poder alcanzarlas. Además, por una cuestión de calidad democrática. Las mujeres deben estar representadas en los órganos donde se toman decisiones. Es decir, en todos aquellos espacios que afectan a la sociedad. Y en este sentido, es indispensable que se tenga una especial consideración hacia las mujeres rurales. Nuestra sociedad debe sentirse orgullosa por disponer de un marco normativo. Que nos permita avanzar a través de un momento de redes sólidas. Y con la colaboración y participación de todas las partes. Hacia una canada más justa e igualitaria. Para todas las mujeres. El trabajo de todas y todos con sexo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este momento. A todos y todas. Y con este acto queremos aprovechar a presentar una campaña que hemos llevado a cabo por el Día Internacional de la Mujer. Y que quiero dar las gracias a las personas que están hoy presentando aquí. Como lo grabé al principio de esta presentación. A todas las que han colaborado en este vídeo. Quiero dar las gracias. Espero que no se me olvide ninguna. Al Club de Lucha Cameraria. Quiero dar las gracias al Transporte Insular La Palma. Quiero dar las gracias al personal de nuestro ayuntamiento. Quiero dar las gracias a las veteranas que también han participado. Quiero dar las gracias a Andrea que también está en nuestro vídeo. Y por supuesto a Juan Fierro de la distribución de combustible que también han participado en este vídeo. Espero que les guste. Y como había dicho antes, muchísimas gracias a todos y a todas por hacer que este día sea especial, sea diferente. Y feliz día, mujeres. Gracias. 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 Gracias.